Buenos días a todos y todas. Siendo las 10 y 5 vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del Programa Nacional de Carbono Neutralidad. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de huella de carbono, los estándares y además los principios para el cálculo de la huella de carbono. Vamos a dos minuticos más para que las personas llenen este listado de asistencia. Les recordamos que este solo va a estar disponible durante la sesión, es decir, que se cierra a las 12 del día. Por favor, todos les recomendamos llenar este listado de asistencia porque esta es la forma para poder hacer el seguimiento a la asistencia y poder también verificar con respecto a las personas que se conectan. Sabemos que ha habido algunos problemas de las personas que no logran conectarse a la sesión por un problema de Teams, pero les recordamos que es necesario. Todas las formaciones van a ser a través de Teams, entonces les pedimos por favor que descarguen Teams y si no tienen una cuenta de Outlook, creen una cuenta de Outlook con sus nombres y sus apellidos y un correo de Outlook. Y de esta manera va a ser mucho más fácil ingresar a las sesiones. En verdad es muy sencillo. Además, también les recordamos por favor utilizar la herramienta de Moodle, las preguntas técnicas, todo lo que tenga que ver con el programa, mensajes, links de asistencia, las presentaciones, todo está, las grabaciones de las sesiones, todas están en Moodle. Así que les recomendamos por favor que siempre utilicemos esta herramienta. Además de eso, les pedimos por favor que entren a Moodle y con el video de explicación que ya les habíamos mandado previamente, hagan la revisión de que su nombre esté bien, que tenga tildes, que esté completo. Además de eso, también que por favor tenga el número de cédula adecuado y su número de teléfono adecuado. Esto porque nos ha pasado en versiones anteriores del programa que quedó mal mi nombre, que quedó mal mi número de cédula. Esto para que sea mucho más sencillo para nosotros luego el proceso de expedir el certificado. Moodle es nuestra herramienta fundamental, así que les recomendamos que utilicen Moodle. Si entramos acá un momentico a Moodle, vamos a ver cómo la mayoría de personas todavía no han entrado a la sesión. Entonces es muy, muy difícil que puedan tener como claridad de cómo funciona. La gran mayoría de las personas nunca han entrado. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos registro del tráfico de cada uno de la plataforma. Por favor, que la usen y editen su nombre de acuerdo al video. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar en forma. Hoy, como les habíamos dicho, es vamos a hablar un poquito de huella de carbono. El qué, el por qué y el para qué. Esto es como la base de entender por qué el cálculo de huella de carbono organizacional. Primero, repasando qué es huella de carbono, pues la huella de carbono básicamente es un indicador que permite cuantificar la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es bien importante porque no es solo CO2, sino la totalidad de gases de efecto invernadero que son liberadas de manera directa o indirecta a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de una actividad durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, cualquier tipo de actividad económica tiene una huella de carbono. Estas expresan unidades de masa de CO2 equivalente, puede ser kilogramos de CO2 equivalente, toneladas de CO2 equivalente y o gigatoneladas, gigagramos de CO2 equivalente. Esto es muy importante y quiero que les quede muy claro. Es porque muchas veces en las anteriores versiones del programa nos ha pasado es que no. ¿Cuáles gases debo cuantificar? ¿Cuáles son? ¿Solo tengo que medir CO2? ¿Solo tengo que calcular? No, se miden todos los gases de efecto invernadero que pueda generar. Entonces, ahora bien, yo me pregunto, cuando yo estoy haciendo una identificación en mis fuentes de emisión, tengo que pensar a pensar qué es un gas de efecto invernadero y cómo calcular. Los más comunes son, por ejemplo, CO2, evidentemente, pero también existe el metano, también existe el óxido nitroso, los fluorocarbonados, que eso los mencionamos en la sesión anterior, pero es muy importante que ustedes lo tengan muy claro. Hay diferentes enfoques para calcular la huella de carbono. Puede ser una huella de carbono personal, puede ser una huella de carbono de producto, puede ser una huella de carbono geográfica o de un espacio geográfico, puede ser una huella de carbono de un evento, pero en este programa vamos a enfocarnos principalmente en huella de carbono organizacional. Es decir, la que mide la huella de carbono de una organización, sea cual sea, sea una organización pública, privada, una empresa o demás. Entonces, acá vamos a aprender a hacer cálculo de huella de carbono organizacional. Y la huella de carbono organizacional o corporativa es un indicador que nos permite medir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emite directa o indirectamente en una organización durante un periodo de tiempo establecido. Generalmente se mide durante un año calendario basado en su inventario anual de gases de efecto invernadero. Entonces, repasando la huella de carbono, mide todos los gases de efecto invernadero de manera que emite una organización de manera directa o indirecta. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, que es directo y que es indirecto. Y además de eso, siempre es por un periodo de tiempo establecido. Entonces, por lo general, en la mayoría de inventarios se hacen anuales. ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizamos en este programa? La metodología que nosotros utilizamos es el reporte de contabilidad y reporte de emisiones de G.I. que fue emitida en 1998 por el Instituto de Recursos Mundiales, el WRI, y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable. Esta agrupación de organizaciones emitieron este estándar y lo dejaron de manera libre. Es por eso que nosotros utilizamos este porque tenemos, digamos que, la posibilidad de uso de este estándar porque es completamente libre. Nosotros utilizamos una adaptación en español que se hizo entre el 2001 y el 2005 de la Secretaría de Recursos Naturales de México. Y es la que ya está disponible en Moodle para que ustedes lo puedan descargar. Si ustedes van ahorita a Moodle, acá en el contenido del programa, acá está el GHG Protocol para Descarga y acá está también el GHG Protocol para Descarga. Ya en la sesión pasada habíamos visto que hay unas tareas con respecto a leer este documento porque es nuestro documento guía en la formación. ¿Cuáles son los objetivos del protocolo de gases de efecto invernadero? Básicamente, los objetivos del protocolo de gases de efecto invernadero es ayudar a las organizaciones a elaborar una contabilidad de emisiones más cercana a la realidad. Si bien es cierto, como mencionamos en la sesión pasada, hay diferentes formas de calcular la huella de carbono. Principalmente son las de manera directa y las de manera indirecta. Las de manera directa es demasiado costoso porque colocar un dispositivo que mida gases contaminantes o gases de efecto invernadero en cada una de nuestras actividades económicas va a ser muy complicado. Entonces, por eso utilizamos esta manera indirecta que es a través de factores de emisión y potenciales de calentamiento global de diferentes sustancias. También el objetivo es simplificar y reducir los costos de la recopilación de un inventario. Esta metodología es, digamos, que relativamente sencilla y permite que las personas puedan entender de una manera muy sencilla cómo se calcula y cómo se llega a este resultado de una huella de carbono organizacional. Además, asistir a las organizaciones en la gestión y reducción de emisiones porque, como vamos a ver más adelante también, es muy importante que el cálculo de huella de carbono permite a las organizaciones tener una idea de cómo está funcionando su organización en términos específicos de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo hacer un proyecto de gestión, que es lo que verán en el grupo 2, para reducir esas emisiones. Además, también facilitar la participación de programas de gases de efecto invernadero, principalmente, por ejemplo, en los mercados de carbono. Ya veremos ahorita más adelante el reporte obligatorio de emisiones que se reguló con la Ley de Acción Climática y además incrementar la coherencia y transparencia en la contabilidad de reportes de HEI, ya que cuando uno hace un reporte de HEI tiene que especificar cuál es la metodología y cuando ya tiene una metodología muy clara y es muy aceptable, pues esto queda mucho más claro. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del GHG Protocol? Básicamente, la estructura del GHG Protocol empieza con una parte inicial que es la que vamos a ver hoy y son los principios de contabilidad y el reporte de HEI. ¿Qué es lo que debe tener esos principios? ¿Cuáles son los principios de contabilidad y qué debe tener el reporte de HEI? Luego especifica cuáles son las metas empresariales y el diseño de inventarios. Luego especifica cuáles son los límites organizacionales. Luego, ¿cuáles son los límites operacionales? En quinto lugar está el seguimiento de las emisiones a través del tiempo. Y luego la identificación y cálculo de emisiones. Y por último, la realización del reporte de gases de efecto invernadero. Esto es lo que vamos a ver durante las siguientes ocho sesiones que vamos a trabajar en el programa. ¿Cuál es la metodología? Básicamente, uno tiene que primero elegir una meta y unos objetivos y es que las metas están relacionadas en cuánto tiempo voy a hacer yo mi cálculo de huella de carbono y además de eso, cuál es mi horizonte de tiempo para realizarlo y unos objetivos. Entonces, mi objetivo es que reducir emisiones a realizar compensaciones, ser más sostenible y demás. Más adelante vamos a hablar un poquito de cuáles son esos objetivos que debería atrasarse la organización. Luego, determinar los límites organizacionales. Es fundamental entender cuáles son los límites organizacionales porque con base a la definición de esos límites organizacionales es que yo empiezo a decir hasta dónde voy a incluir gases de efecto invernadero en mi cálculo. Es decir, esta actividad la debo reportar o no y demás. En la próxima sesión vamos a definir cómo se hace esa definición de límites organizacionales. Luego, la determinación de límites operacionales que tiene que ver mucho con los alcances que debe ir en alcance 1, alcance 2 y alcance 3, que es principalmente emisiones directas, emisiones indirectas y emisiones indirectas asociadas a una actividad externa a la organización. Luego, la identificación de las fuentes de emisión. Luego de que ya definí mis objetivos, luego de que definí los límites organizacionales, luego de que definí los límites operacionales, empiezo a identificar cuáles son esas fuentes de emisión específicas de mi organización que generan GAY. Luego, la selección de los métodos de cálculo que en esta selección de métodos de cálculo nosotros utilizamos o les facilitamos una herramienta, una herramienta, una herramienta, perdón, una herramienta de cálculo en Excel que les va a permitir facilitar mucho más el cálculo de su huella de carbono porque en esta herramienta ya están incluidos los factores de emisión y los potenciales de calentamiento global de cada uno de los gases y de las fuentes de emisión. Luego, la cuantificación y por último, realizar el reporte de inventario de GAY, que es como el objetivo que tenemos que tener en este grupo de trabajo. Entonces, repasando, primero la selección de meta, luego la determinación de límites organizacionales, hasta dónde va mi organización y qué debo incluir, luego los límites operacionales, luego las fuentes de emisión, el cálculo y por último el reporte. Una cosa bien importante es que los factores de emisión deben estar acá en la selección de métodos de cálculo y la recolección de información se debe hacer desde la identificación de las fuentes de información. Entonces, siempre vamos a tener claro que durante todo el proceso vamos a tener muy claro cuáles son los objetos y donde tenemos que buscar la información para el reporte. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué y para qué realizar un, calcular la huella de carbono organizacional? Pues, básicamente, la primera parte es bien interesante porque nosotros hablamos de conocer el impacto de las actividades que realiza la organización en términos de GAY, identificación a su contribución al cambio climático. Además de eso, también comprender y manejar los riesgos asociados a los gases de efecto invernadero para asegurar un desempeño exitoso a lo largo de un ámbito de negocios competitivo y además prepararse adecuadamente para futuras políticas nacionales e internacionales relacionadas a la protección del clima. Ustedes saben que el cambio climático, como lo mencionábamos también en la sesión pasada, no es una teoría, es un hecho científico y toda la política mundial de conservación y de protección gira alrededor del cambio climático. Por ejemplo, nosotros recientemente expedimos la ley de acción climática en diciembre del año pasado y en el artículo 16 se menciona específicamente que debe haber un reporte obligatorio de emisiones que ya también está pronto a regularse. Además de eso, también contabilizar las emisiones ayuda a identificar oportunidades de reducción más efectivas. O sea, cuando nosotros a veces implementamos un proyecto de mejora ambiental en nuestra organización, muchas veces no tenemos claro cuál es el impacto positivo de esa implementación en acción. Cuando calculo la huella de carbono y no doy cuenta que en verdad, por ejemplo, el cambio de luminarias LED me va a disminuir mi huella de carbono y además también me reduce mi consumo de energía, pues esto va a hacer que sea mucho más fácil sustentar un proyecto de sostenibilidad ante la junta directiva de una organización. Además de eso, también es bien importante desarrollar un inventario riguroso que es un prerequisito para definir una meta de GI interna o externa y además para también reportar progresos posteriormente. Cuando yo cálculo mi huella de carbono, puedo hacer un análisis de cómo es el desempeño ambiental en términos de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo en mi organización. Además, efectivamente, hay reconocimiento a acciones voluntarias temporales de reducción de emisiones. Hoy en día, el mercado es mucho más exigente en términos sociales y ambientales y que una organización haya calculado su huella de carbono y demuestre que haya reducido su huella de carbono, la va a volver inmediatamente mucho más competitiva y mucho más asertiva para ingresar a nuevos mercados. ¿Cuáles son los objetivos de negocio para el desarrollo de inventarios organizacionales de GI? Primero, pues entender riesgos operacionales y oportunidades y es que, por ejemplo, podemos estar expuestos a modificaciones de regulaciones de GI, que ya lo estamos viendo en Colombia. Hay un proceso de cambio en términos de cambio climático y gestión de gases de efecto invernadero. También hay mejores oportunidades del mercado, acceso a mercados nicho. Por ejemplo, en productos de alimentación, muchos consumidores verifican sellos de certificación para saber si el producto es sostenible, si tiene huella de carbono cero, si ha compensado su huella de carbono. Entonces, esto hace que haya mejores oportunidades de mercado. También orienta decisiones de inversión y adquisición. Como les decía, cuando uno puede hacer un cálculo de huella de carbono, puede mostrarle a una junta directiva cuáles son las mejores opciones de inversión y justificar esas inversiones para reducir costos. Por ejemplo, el ejemplo que les mostraba de luminarias LED, pero existen muchos otros, por ejemplo, cambio a motores eléctricos o, bueno, otras acciones que puedan surgir. También, pues, los beneficios económicos por reducción de costos, porque, pues, cuando uno implementa una acción que especifica o hace cambios importantes en una organización, puede tener acceso a unas mejores condiciones laborales. También identificar fuentes y procesos claves de generación de emisiones y oportunidades de reducción. Es decir, cuando uno hace un análisis de huella de carbono, empieza a identificar cuáles son sus procesos productivos o su proceso en toda su cadena productiva que genera mayores emisiones y, por lo tanto, puede hacer una intervención más adecuada. También establecer unos objetivos de reducción de emisiones, y es que cuando uno tiene claro cuál es su huella de carbono, uno puede especificar a lo largo del tiempo cómo puede reducir su huella de carbono y cuáles son esos puntos críticos. También medir y aportar al desempeño en relación con las emisiones de GI a través del tiempo. Uno empieza a medir y reportar un desempeño en términos de gestión de emisiones y, además de eso, desarrollar indicadores de desempeño y evaluar el desempeño frente a otras organizaciones. Es un benchmarking, básicamente, donde podemos compararnos en otras organizaciones de nuestro sector cómo se está desempeñando en términos de reducción de emisiones. También hablamos un poquito de reporte a los actores clave y es que recientemente hemos cumplido las necesidades de información de los actores clave. Es necesario tener claro que muchas veces van a empezar a exigirse reportes para el gobierno o para las corporaciones autónomas regionales, participar en reportes de programas de reporte voluntario, reportar a programas de reporte de gobierno y mejorar reputación y responsabilidad de la organización. Efectivamente, a tener un cálculo de huella de carbono ayuda a que la organización sea mucho más consciente de cómo está trabajando y cómo está haciendo su medición de huella de carbono. Una cosa a la que debo hacer mucho énfasis es que, de nuevo, en la actualización de la Ley de Acción Climática, en el artículo 16, se creó el reporte obligatorio de emisiones donde desde este año va a salir la reglamentación, pero hasta donde tengo entendidas las organizaciones que emiten más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono anual van a tener que empezar a reportar al ROE a 2024, es decir, que iba a ser progresivo a 2026, va a ir disminuyendo las categorías para las cuales deben reportar. Entonces, este programa es una respuesta a ese artículo de ley donde ayudamos a las organizaciones previo a que sea mandatorio el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero a que ya entiendan cómo hacer ese reporte, cómo hacer ese cálculo. Lo que les decía, en la Ley de Acción Climática, en el artículo 16, se crea el reporte obligatorio de emisiones y es que tanto personas jurídicas, públicas o privadas o mixtas van a tener que reportar ante el Ministerio su huella de carbono anualmente. Este artículo está en reglamentación, es decir, todavía no sale en la resolución del decreto reglamentario de este artículo de ley, pero en lo que hemos desarrollado hasta el momento, lo que les mencionaba, al 2024 las empresas que emitan más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono van a tener que reportar y además de eso, ciertos sectores económicos como manufactura o proyectos del sector agropecuario y otros sectores que van a tener que reportar. ¿Nata, tenemos preguntas hasta el momento? ¿Natalia? Hola Andrés, al momento no hay preguntas, pero sí quiero recordarle a los asistentes que en el chat he dejado las instrucciones de cómo recuperar la contraseña para el acceso a la plataforma. Esas han sido como las preguntas más reiterativas, entonces recordarles que en el chat se encuentran las instrucciones. Vale, perfecto. Y le recordamos también, les puedes poner en el chat el video de YouTube de cómo ingresar a Moodle y cómo hacer las modificaciones que necesitemos, entonces por favor también puedes poner el video de YouTube. Listo, claro que sí. Y no, por ahora no tenemos preguntas. Perfecto, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de cálculo desagrogados? Primero, pues, identificar las oportunidades de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el primero. ¿Cómo puedo yo empezar a mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero? Luego, identificar oportunidades de compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque recuerden que el orden es, primero, mitigo y luego compenso lo que no pueda mitigar. Luego, identificar riesgos asociados a futuras restricciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, implementar una herramienta que permita la mejora, perdón, del desempeño ambiental de la organización y además anticipar la capacidad empresarial de adquirir experiencia en la cuantificación de huella de carbono y desarrollar un mecanismo que permita mejorar y posicionar la imagen de la organización. Entonces, además, pues, poder participar en el Programa Nacional de Carbon Neutralidad. Una cosa bien interesante es que este mecanismo sin duda alguna genera mucha mejor visibilidad de la organización. Cuando yo menciono que mi empresa está certificada en carbono neutralidad, ha calculado huella de carbono. Mis acciones para reducir mi huella de carbono son estas o estas. Indefinidamente o indiscutiblemente se puede generar una diferenciación en el mercado que le apunte, pues, a unos mejores desempeños ambientales y a un mejor desempeño en el mercado. Para recordar, nosotros nos vamos a enfocar en huella de carbono organizacional para contabilizar emisiones de ciclo de vida de productos. Existen otras metodologías, otros lineamientos, otras directrices. Nosotros en este programa no lo vamos a aprender. Es muy complicado que en un programa de 10 clases aprendamos diferentes metodologías. Entonces, no vamos a enseñar huella de carbono de producto. Ni tampoco para cuantificar reducciones de proyectos o iniciativas de mitigación de EGI. También existen otras metodologías. Es decir, acá no vamos a aprender ni a cómo calcular cómo las iniciativas de mitigación, las reducciones de iniciativas de mitigación, porque no es el objetivo de este curso, sino que vamos a enfocarnos en huella de carbono organizacional. Para calcular, por ejemplo, la captura de carbono de unos árboles, de una medida de mitigación de una siembra de árboles, es una metodología mucho más extensa que implica muchas más variables. Entonces, en este programa no lo vamos a necesariamente a aprender. Simplemente lo vamos a mencionar, pero pues no lo vamos a aprender. Entonces, ahora bien, ¿qué es este cuento de los alcances? Resulta que en el GHG Protocol las emisiones, ¿se acuerdan que la definición de huella de carbono? Hablábamos de que cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de emisiones directas e indirectas. Pues, básicamente, los alcances empezamos a categorizar esas emisiones en emisiones que son directamente generadas por mi organización y emisiones que no son directamente generadas por mi organización. Entonces, en alcance 1 hablamos principalmente de las emisiones directamente generadas por fuentes controladas por la organización dentro de sus límites organizacionales. Entonces, alcance 1 es básicamente... Todas las emisiones que son generadas directamente por mi organización o por la actividad de mi organización. Un ejemplo de una fuente de emisión de alcance 1, por ejemplo, los carros. Mi organización tiene un carro y ese carro es el que mueve a mis trabajadores a los sitios de trabajo en campo. Entonces, las emisiones que genera ese carro son directamente responsabilidad de mi organización porque mi organización es la dueña de ese carro y compra la gasolina para ese carro y ese carro se mueve para ejecutar una actividad de mi organización. En alcance 2 son emisiones directas derivadas del consumo de energía eléctrica adquirida. Básicamente, en alcance 2 solo se debe incluir lo que es energía eléctrica. Una cosa bien interesante es que alcance 1 y alcance 2 son lo mismo en ISO 140064 que en el GHG Protocol. En ISO 140064 se menciona que alcance 1 es categoría 1 y alcance 2 es categoría 2. Alcance 3 ya son las emisiones indirectas generadas por fuentes no controladas o que no son propiedad de la organización. Por ejemplo, yo para el desarrollo de las actividades de mi empresa tengo que mandar a mis trabajadores a la costa en un vuelo a Cartagena. Yo no soy dueño de ese avión, no pago por la gasolina de ese avión, pero sí el viaje a Cartagena de mis trabajadores es necesario para la actividad que desarrollo en mi organización. Por lo tanto, esas emisiones no son directamente generadas por mí, pero sí son indirectamente generadas y deberían ser alcance 3. Entonces, ese es un ejemplo puntual de qué es alcance 3. Esto es uno solo de los ejemplos, hay muchos otros ejemplos y la diferenciación con el GHG Protocol y el ISO 140064 es que en alcance 3 lo categoría en categoría 3, 4, 5 y 6 en ISO 140064, pero es básicamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué tipo de información puedo obtener a partir del proceso de cuantificación? Pues básicamente lo que puedo hacer es un seguimiento a través del tiempo de las emisiones y a identificar dónde se concentra el mayor impacto por alcance. Aquí vemos un ejemplo de emisiones de una empresa donde básicamente, si se dan cuenta, hizo la medición desde el 2015 hasta el 2018 y alcance 1 estaba en el 2015 muy bajito y fue aumentando las emisiones de alcance 1. Por el contrario, las emisiones de alcance 2 eran más grandes, pero fueron disminuyendo. Entonces, es bien interesante porque cuando uno hace un cálculo de huella de carbono diferenciado por alcances y entiende la diferenciación entre alcance 1, alcance 2 y alcance 3, puede entender cuáles son esos factores críticos o cuáles son esos puntos críticos en los cuales mi organización puede hacer una acción de mitigación o una acción dirigida para reducir esas emisiones. Entonces, este es como el objetivo general que cualquier organización debería tener y es poder tener claro a dónde llevo llegar y cómo debo llegar y cómo analizar esa información. ¿Qué hacer con un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero? Nosotros podemos hacer mucho con un inventario de gases de efecto invernadero, pero principalmente hacer una comparación año a año de cómo ha sido el desempeño de mi organización año a año. Por ejemplo, en este ejemplo de abajo, a 2020 aumentó más o menos un 20% sobre las emisiones del periodo del año base. Eso puede significar que mi organización está teniendo un crecimiento, digamos que natural u orgánico, o simplemente que ha cambiado algunas fuentes de combustibles, por ejemplo, y demás. Entonces, el principal qué hacer de un inventario de GI es rastrear y explicar cambios en las emisiones de GI a lo largo del tiempo. Además, también analizar cambios de niveles de producción, como les mencionaba, cambios a nivel estructural, porque puede haber un aumento o una disminución considerable de gases de efecto invernadero, pero puede tener que ver con un cambio a nivel estructural, cambios en los métodos de cuantificación y factores de cálculo. Por ejemplo, en Colombia, los factores de emisión varían año a año. Por ejemplo, el factor de emisión asociado al sistema nacional interconectado varía año a año y la UFME lo publica más o menos en noviembre de cada año el factor de emisión para el año inmediatamente anterior. Entonces, esos factores de emisión pueden ir cambiando por la cantidad de energía renovable o no renovable que varía en el sistema. También identificar el riesgo al incumplimiento legal por emisiones. Hay algunas organizaciones que están muy reglamentadas en cuáles son sus máximos de emisiones fijas anuales y demás. Entonces, esto también nos ayuda a entender cómo es el desempeño ambiental normativo de mi organización. Hacer comparaciones con otras organizaciones. Es fundamental esto porque también es necesario a veces compararse con otras organizaciones y determinar las posibilidades para reducir emisiones. Eso es, digamos, el concepto general de cómo interpretar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora sí, tenemos preguntas hasta este momento, Natalia. Sí, Andrés. Hay una que realiza Jenny Pineda y dice, ¿cuándo se espera que salga la reglamentación del ROE a consulta pública? No sé si... Creemos que a final de este mes o a finales del otro, todavía no estamos muy seguros, va a salir el documento a consulta pública. Pero así les voto la buena nueva. A 2024 solamente organizaciones que tengan más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente anuales van a tener que reportar. Y también hay una lista de cuáles son los sectores económicos que van a tener que reportar. Y principalmente son sector industrial, manufacturero, sector minería, sector agropecuario algunas y demás. Pero pues yo creo que a finales de septiembre ya seguro, seguro va a estar en consulta pública el decreto reglamentario del ROE. Vale, muchas gracias. Hemos tenido preguntas reiterativas sobre los factores de emisión, los potenciales de calentamiento global y los alcances. Yo les estoy contestando que serán temas que estemos viendo a lo largo del curso, pues para que no se preocupen, vamos despacio por tema para que no se vayan a preocupar. Eso ha sido como lo reiterativo. En las siguientes clases vamos a ver qué es un potencial de calentamiento global, de dónde rayos salen los factores de emisión y cómo se llega a eso. ¿Se acuerdan acá en esta diapositiva donde vimos la metodología? Nosotros apenas vamos acá en metas y selección de metas y objetivos. Es lo que estamos viendo hoy. Luego en la próxima sesión vamos a ver límites organizacionales, luego límites operacionales, luego las fuentes de emisión, luego el método de cálculo. Entonces, yo sé que a veces es complicado entender qué rayos es un factor de emisión, qué es un potencial de calentamiento global. Pero si no entendemos las bases de qué es huella de carbono, qué es un gas de efecto invernadero, pues no vamos a entender más adelante cómo hacer estos cálculos. Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos ahora sí a hablar un poquito de los principios de contabilidad y reporte del protocolo de gases de efecto invernadero. Son básicamente cinco principios fundamentales para realizar el reporte de gases de efecto invernadero. El primero de ellos es la relevancia. Es bien importante que la información sea relevante. Luego también la integridad del reporte, la consistencia del reporte, la transparencia del reporte y además la precisión. Es muy, muy importante que tengamos claridad en cuanto a estos principios porque son los principios para la certificación. Y si uno no cumple con estos principios, pues obviamente la auditoría de certificación, pues no le va a dar la certificación. Y es que nosotros debemos asegurar que el inventario represente un recuento fiel y verdadero, además justo de las emisiones de una organización. Yo no debo por debajear. Esto es básicamente como un reporte de cálculo de finanzas, pero pues de gases de efecto invernadero. Entonces, yo no puedo omitir incluir tal fuente de emisión porque me va a aumentar la huella de carbono. Cuando llegue una auditoría externa, pues va a ser como, oiga, usted no está incluyendo esto y pues obviamente va a ser un hallazgo importante. Además, se deriva en gran parte de la contabilidad financiera y los principios de reporte. Entonces, el reporte de gases de efecto invernadero es como un reporte financiero, pero de gases de efecto invernadero. Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad de que esto debe ser completamente transparente, íntegro y con una consistencia muy adecuada y que tenga respeto por las metodologías que se utilizan. Entonces, en relevancia, para ir desagregando pues cada uno de los principios. La relevancia del inventario hace referencia principalmente a que los inventarios de gases de efecto invernadero deben contener información de los usuarios internos y externos que necesitan para la toma de decisiones. Esta información tiene que ser realmente relevante para la organización. Es decir, que esto en verdad me permita tomar decisiones asertivas dentro de mi organización. Y además, el inventario debe considerar características de la organización. O sea, yo no me puedo hacer un inventario de copy-paste porque digamos que los factores de emisión o las condiciones de una organización, por ejemplo, agropecuaria, no tienen nada que ver con una minera. Entonces, tienen que tener claridad de qué tipo de organización y cuáles son esas condiciones de la organización. Además, cuáles son las necesidades de los factores clave. Tengo que empezar a identificar cuáles son mis factores clave en términos del reporte. Por ejemplo, mi organismo certificador o la Corporación Autónoma Regional o el Ministerio de Ambiente en este caso. Pero, por ejemplo, hay muchas corporaciones autónomas regionales que ya han ido adelante y que ya le empiezan a exigir a sus empresas de su jurisdicción un reporte de emisiones. Por ejemplo, tenemos el caso de Corpo, se me olvidó, una corporación en Antioquia que empezó un programa muy similar al programa nacional en su región para empezar a hacer un reporte. Además, las estructuras organizativas, la persona que realiza el reporte de gases de efecto invernadero debe conocer a lo más profundo su organización. Si usted no conoce su organización, pues básicamente usted no hace el reporte porque no entiende dónde está a identificar los factores de emisión y demás. El contexto de negocio y las relaciones es, de nuevo, es muy importante que la persona que vaya a hacer el reporte entienda muy bien el funcionamiento de la organización y cuál es su trabajo o cómo, digamos, empieza a trabajar. Luego de la relevancia, tenemos que hablar de la integridad. Y entonces la integridad hace referencia a hacer un esfuerzo de buena fe para proporcionar una contabilidad de emisiones completa, precisa y coherente. Es decir, que yo pueda tener una imagen completa de cómo están las emisiones en mi organización. Además, contabilizar todas las emisiones dentro del límite del inventario. Todas las que estén dentro del límite de los límites organizacionales deben ser reportadas y deben ser cuantificadas. También para emisiones no estimadas o que se estimen con insuficiente nivel de claridad, se debe documentar y justificar de manera transparente. A veces yo puedo justificar una exclusión de una fuente de emisión porque no tengo datos de actividad. Entonces, yo, por ejemplo, no reporto la cantidad de papel que estoy gastando porque no tengo una forma de cuantificar esa fuente de emisión, pero justifico esa exclusión. Y también no se pueden excluir fuentes de emisión pequeñas. Se debe incluir todo. Por eso es la integridad del reporte. También la consistencia y es que los datos deben ser comparables o necesarios para el seguimiento de las emisiones a través del tiempo. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque con base a esto es que yo voy a poder hacer una comparación. Entonces, por ejemplo, me ha pasado o nos ha pasado en versiones anteriores del programa que una persona empieza reportando en kilogramos de CO2 y luego reportan toneladas de CO2 y hay un enredo en unidades y la persona luego reporta un millón de toneladas cuando eran mil toneladas. Entonces, es bien importante empezar a ser claros de la consistencia en las unidades, ser muy precisos en cuáles unidades voy a reportar, cuáles son las unidades que necesito. Y además, la consistencia aplica también en los enfoques de contabilidad, es decir, cuál es el enfoque que voy a elegir. Cuando yo vaya a hacer el reporte de contabilidad, tengo que especificar cuál es mi enfoque, cuáles son los límites del inventario, por qué escogí, por ejemplo, cuando yo defino mis límites organizacionales, sé qué debo incluir y qué no debo incluir en mi reporte y cuál son las metodologías de cálculo. Durante todo el periodo de reporte, toda la metodología debe ser la misma. No puedo utilizar una metodología diferente para medir diferentes fuentes de emisión porque pues no va a tener sentido y digamos que la incertidumbre asociada a esta metodología va a ser demasiado alta. Por eso utilizamos una metodología unificada. La transparencia. Es bien importante el principio de transparencia porque es necesario divulgar la información de emisiones claramente, objetivamente y con neutralidad. A pesar de que yo trabaje para la organización como ambiental o como responsable del inventario, debo ser completamente transparente en términos de qué voy a transmitir y cómo lo voy a transmitir y teniendo claro cuál es el objetivo pues del reporte. Además, mantener documentación y archivos transparentes con información de control y auditoría del reporte. Yo voy a tener claro todo el proceso y digamos que hacer seguimiento a todo el proceso a lo largo del tiempo para saber cómo funciona el, digamos que el proceso. Además, divulgar y justificar las exclusiones. También cuando hago el reporte de cálculo de huella de carbono, debo especificar por qué se excluyó, por ejemplo, tal fuente de emisión y decir por qué. Además, tener evidentemente una verificación externa independiente que puede ayudar a asegurar la transparencia. Como les decíamos, en este programa nosotros no damos una certificación de carbono neutralidad. Para obtener una certificación de carbono neutralidad, ustedes deben contratar una auditoría externa o un tercer auditor y este les va a ayudar con el proceso pues de si estuvo bien el proceso de documentación de la información, de reporte de la información y demás. Por último, el último principio es el principio de precisión y hace referencia principalmente a que los datos deben ser lo suficientemente creíbles para su uso en la toma de decisiones. Entonces, cuando los datos son realmente creíbles y tienen una fuente clara de datos, va a ser mucho más fácil hacer el cálculo. Y los cálculos deben acercarse lo más posible a valores reales. Si bien es cierto, con la metodología de factores de emisión y potenciales de calentamiento global son factores, digamos que números no completamente reales, sino que hay una incertidumbre asociada, pues estos tienen una justificación y son los más cercanos a la realidad. Y las incertidumbres deben reducirse en lo máximo posible. Cuando yo tengo una claridad de cuáles son mis datos, va a ser mucho más fácil reducir esa incertidumbre. Vamos a hacer un break súper rápido, pero en el break vamos a hacer este ejercicio. Entonces les pido que ingresen este código QR o ingresen a este link. Ya mi compañera Natalia va a ingresar al link. También pueden ingresar a menti.com y ingresar el código 33372379. Entonces vamos a dar un minutico para que vayan ingresando a menti. Vamos a ir a menti. No tenemos todavía personas conectadas. Natalia, ¿pusiste ya el link de menti? Sí, ya está publicado. Sí, señor. Ya está publicado en el chat. Bueno, nuestra primera pregunta de menti es ¿qué áreas o departamentos de la organización considera relevantes para el proceso de cuantificación de gases de efecto invernadero? ¿Cuáles son las áreas más importantes? Tenemos cuatro respuestas, principalmente logística, compras, administración de recursos y proveedores, administrativa, colocado en un número, producción, todas. Esta me gusta. Me gusta porque es bien importante y tiene claridad de lo que estamos haciendo. Cuartos fríos, estaciones de riego, planta extractora y recultivos, despachos, producción, operaciones, SSGT. Tenemos 49 respuestas. Comercial, logística, recolección y transporte, operación y producción, mantenimiento, operaciones, todas. Ha aparecido otro de todas. Compras, talento humano, gerencia corporativa, compostaje, compostaje, todas las áreas administrativas. Tenemos 86 respuestas, 87. En efecto, lo ideal es que toda la organización sea consciente de que estamos haciendo un proceso de cálculo de huella de carbón. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que en el reporte hay una información que yo como ambiental de la empresa o como director de sostenibilidad de la empresa no voy a tener información directa, por ejemplo, de los consumos de gasolina porque no es mi responsabilidad. Entonces voy a tener que preguntarle a la gente administrativa de compras y ellos mensualmente van a tener que darme un reporte. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que todo el mundo debe estar involucrado pues en este proceso y que entiendan el proceso de cálculo de huella de carbón. Además de eso, también es importante que la alta gerencia sepa que se está haciendo porque en últimas, si se dieron cuenta, el objetivo del cálculo de huella de carbono es empezar a tener claridad de cuáles son las emisiones y cuáles son esos puntos críticos en las emisiones. Entonces es importante que la alta gerencia lo tenga muy claro. Tenemos administrativa y demás. Vamos a la siguiente pregunta. Ay, se me fue. ¿Qué objetivos considera que son aplicables para el proceso de cuantificación de huella de carbón? Recuerden que la pregunta es ¿qué objetivos considera aplicables para su proceso de cuantificación de huella de carbón? Yo tengo una respuesta. Entonces recordemos que la pregunta es ¿qué objetivos considera aplicables para su proceso de cuantificación de huella de carbón? Recordemos las diapositivas donde hablamos de cuáles son los objetivos. No, no tenemos la respuesta. Aquí hablábamos de los objetivos de negocio para calcular su huella de carbón. Entonces ahora volvamos a la pregunta ¿qué objetivos considera aplicables para el proceso de cuantificación de huella de carbón? Identificar las principales fuentes. Bien. Identificar oportunidades de mitigación. Muy bien. Cuidado al planeta, competitividad de la organización, cumplimiento normativo. Muy bien. Responsabilidad social empresarial. También es cierto. Entender los riesgos operacionales. Muy bien. Mitigar. Reducción de consumo de materias primas. Excelente respuesta. Aprender a realizar inventario de emisiones. Eso no es un objetivo organizacional. Básicamente porque recordemos cuáles son los objetivos organizacionales de cuantificar la huella de carbón. Monitorear y reducir. Reducir emisiones. Reducir costos. Muy chévere porque reducir costos evidentemente está asociado al cálculo de huella de carbono. Identificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Proyectos de reducción. Identificación de las emisiones generadas a través de la actividad empresarial o alternativa a reducción de emisiones. Aporte a las metas nacionales. Me gusta mucho esta respuesta porque en efecto también, como vimos en la clase pasada, nosotros en nuestra NDC le apostamos a reducción a un 50% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Entonces, aportarle a las metas nacionales también debería ser una meta de su organización. Y de hecho, el grupo número 4 del programa está enfocado en orientar a las empresas a que hagan aportes específicos a las metas nacionales de reducción. Facilitar la participación de programas de GEI y reducción de costos. En efecto, reducir costos operacionales. Identificar oportunidades de mejora y reducción de consumos. Identificar procesos de mejora de tiempo. Mitigar y compensar GEI. Bien, cumplimiento a normativo monetario y reducir en efecto. Estos son algunas de las posibilidades. Ahora bien, para empezar el cálculo de huella de carbono de mi organización, yo voy a tener claro cuáles son esos objetivos y por qué estoy haciendo este cálculo de huella de carbono para que luego ya lo pueda implementar en mi organización. Tenemos preguntas hasta el momento, Nata. Andrés, un reiterativo a las preguntas de los temas de alcance. Quiero entonces aprovechar para recordarle a los asistentes que esos temas los veremos en las siguientes sesiones para que por favor... Puntualmente, en la sesión número 4, cuando hablamos de límites operacionales, cuando ya estemos hablando de límites operacionales, vamos a ver específicamente cuál es la diferencia entre los diferentes alcances. ¿Qué es alcance 1? ¿Qué es alcance 2? ¿Qué es alcance 3? Pero, de nuevo, volvamos a la diapositiva de alcances. Alcance 1 hace referencia a las emisiones directamente generadas por fuentes controladas por la organización dentro de sus límites organizacionales. Por ejemplo, si yo tengo un carro de mi organización, pues ese carro y esas emisiones son de alcance 1. Alcance 2 son las emisiones indirectas derivadas del consumo de energía comprada o adquirida, como mi energía eléctrica que consumo. Y alcance 3 son todas las otras emisiones indirectas por fuentes no controladas de la organización. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que les di que yo mandaba a mis empleados a Cartagena, entonces las emisiones de ese vuelo no son de alcance 1 porque no son directamente generadas por mi organización, pero sí son de mi organización en alcance 3 porque hacen parte de las emisiones que se generan por el desarrollo de una actividad asociada a mi organización. Entonces, esa es la diferencia básicamente de los tres alcances. Pero ya veremos una clase donde vemos ejemplos puntuales de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Verónica pregunta. Si mi empresa es más grande que otra, pues más o menos es obvio que voy a generar más CO2. Entonces, ¿cómo se compara una empresa con otra en igualdad de condiciones? Básicamente, cuando tú haces benchmark, lo primero que debes hacer es que sí, efectivamente la organización sea de tu mismo sector económico, de tu misma actividad económica, pero además de eso que tenga un tamaño similar. Tú no puedes comparar Coca-Cola con Bitcola, por ejemplo. O sea, la producción de ambas y el tamaño organizacional es demasiado grande. Entonces, cuando uno hace un benchmark, por lo general procura que sea una organización del mismo tamaño. Si no hay organizaciones de su mismo tamaño, hace un indicador específico de porcentajes de producción. Por ejemplo, yo no me voy a comparar con una empresa directamente, sino con, digamos, con un nivel de producción. Por ejemplo, el ejemplo de Coca-Cola y Bitcola. Esta compañía, llamémosla X, tiene una huella de carbono de 10 toneladas por cada kilogramos o por cada litro de 10 toneladas de CO2 por cada 10, por cada 100 litros de gaseosa producida. Y esta, esta empresa B está generando 20 toneladas por cada 100 litros de gaseosa producida. Entonces, lo que uno hace, eso también lo veremos en la sesión, creo que 7, es generar esos, esos indicadores para poder, para poder compararme con otras organizaciones. Esto es, por ejemplo, solo un ejemplo. Entonces, uno lo puede hacer por unidad productiva o por, no sé, por proceso productivo y demás. Pero el más común es por unidad de producción. Listo. Bueno, creo que el ejercicio de mente ya lo terminaste, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer un break de 5 minuticos y si no hay más preguntas, entonces a las 10 y 56 nos volvemos a conectar. ¿Listo? Listo. Nos vemos entonces a 5. Ya no estamos. Les dejamos, mientras tanto, la lista de asistencia para que lo vayan llenando. Recuerde que solo va a estar abierto hasta las 12 del día. Por favor, llenar el listado de asistencia y en 5 minuticos retomamos nuestra sesión. Gracias. Bueno, vamos a retomar. Nata, ¿tenemos ya más preguntas? Sí, tengo una. Y ya te confirmo cuál es. Dice María Camila Alzate. Buenos días. Cuando hacemos comparativos en cuanto al inventario de GEI año a año, ¿cómo puedo limitar el cálculo? Es decir, como el fin último de una compañía siempre es crecer, a su vez las emisiones tenderán a crecer. ¿Cómo hacer que el cálculo sí sea comparativo? Por lo que te decía, cuando uno hace, o lo que les decía anteriormente, cuando uno hace un reporte, al final del reporte tiene que escoger o desarrollar unos indicadores que puedan hacer más fácil la comparación año a año. Uno de estos, por ejemplo, es huella de carbono por unidad productiva. Por ejemplo, que la huella de carbono organizacional disminuya a lo largo del tiempo con unidad de producción, eso puede ser una muestra de eficiencia organizacional en términos de gestión de gases de efecto invernadero. Eso es bien interesante, porque a pesar de que tú crezcas, tus emisiones no crecieron necesariamente. Entonces, eso puede ser una forma de comparar año a año, que las emisiones sean diferentes y que sean de diferente alcance. O, por ejemplo, que tú hayas disminuido tus emisiones indirectas y hayas aumentado tus emisiones directas. También dice que tu organización está creciendo más de manera interna y no de manera externa. Entonces, depende mucho de la habilidad que tenga el profesional de definir esos indicadores de comparación y de interpretar los diferentes emisiones que hay asociados a cada alcance. Vale, muchas gracias. ¿Los objetivos que establece la organización debe cumplir unos mínimos o es válido que cada organización tenga sus propios objetivos sin seguir algún parámetro? Sí, es válido que cada organización establezca sus propios objetivos. De hecho, esto es completamente voluntario. Cada organización especifica cuáles son sus objetivos de reducción y de cómo va a implementar esos objetivos de reducción. Entonces, depende completamente de la organización y de su definición. Pero la definición de objetivos de reducción se hace principalmente cuando uno hace un plan de gestión de reducción de emisiones, que es el grupo 2. En este grupo nos vamos a hablar más bien en los objetivos para el cálculo de emisión de gases de efecto invernadero o el cálculo de la huella de carbón. Y ese objetivo, pues, depende también de cada organización. Listo. Hay una pregunta que dice, para empresas con procesos cíclicos, por ejemplo, empresas, sector construcción, el inventario anual depende del ciclo en donde se encuentran los proyectos. Entonces, en comparaciones, esto genera mucho ruido. ¿Se debe tener alguna consideración especial? Pero, pues, acá especifica el tema de proyectos, ¿vale? Sí, claro, pero es que una cosa de nuevo es huella de carbono de proyecto. Disculpen, otra es huella de carbono organizacional. O sea, cuando yo no puedo calcular la huella de carbono de un proyecto a la de mi organización. Y son huellas de carbono diferentes. Entonces, de hecho, el año pasado también tuvimos varias constructoras y ya una de las constructoras nos presentó su caso. Nos demostraban cómo, a pesar de que crecían sus proyectos, su huella de carbono no necesariamente tenía que crecer. Porque era diferente un proyecto, la ejecución de un proyecto, que otro tipo de actividades. Y lo único que crecía era que tenía... Disculpen, otra es administrativa. Pero no más. Entonces, tenemos otra pregunta. Qué pena, estoy como... Y no, no tenemos más preguntas. Listo. Entonces, ahora sí, ya cuando hablamos de, digamos que los principios del cálculo de huella de carbono, cuáles son los objetivos para el cálculo de huella de carbono, ahora sí hablemos de estándares internacionales y cuáles son los principios de estos estándares internacionales. Primero que todo, tenemos que tener claridad cuáles son esas normas de GEI. Y es que hay normas técnicas y reglamentos técnicos. Entonces, hay unas diferencias muy importantes entre normas técnicas y reglamentos técnicos. Las normas técnicas son de aplicación voluntaria. Es completamente voluntario. Por ejemplo, esto que estamos haciendo el cálculo de huella de carbono, es completamente voluntario. Yo lo aplico o no lo aplico, como quiera. Por lo general, son de orden nacional, internacional o privado. Un ejemplo de orden nacional es las de ISO 14.064, expedida por Icontec. Pero también hay internacional, como el GHG Protocol, y privadas, como hay organizaciones privadas que desarrollan una metodología específica. Un ejemplo de estas normas técnicas son, por ejemplo, la ISO 9001, que es una norma técnica de aplicación voluntaria. ISO 14001, ISO 5000001 e ISO 140064-1, que son normas técnicas. Son completamente normas técnicas. Si su organización quiere hacerlo, si no quiere hacerlo, bien. Ahora bien, estamos hablando de reglamentos técnicos, que son cosas completamente diferentes. Y es que estos reglamentos técnicos son de obligatoria aplicación. Es decir, lo tienen que aplicar sí o sí. Por ejemplo, cuando hay normas de emisiones específicas. Además de esto, estos reglamentos tienen cohesión de orden nacional y son, por lo general, emitidos por los ministerios. Un ejemplo puntual de estas normas técnicas es la resolución 9708-2013, que es la resolución RETIE, donde especifica cuáles son esos niveles de emisiones específicos para ciertos sectores económicos. O la resolución 910-2018, que especifica o que regula las emisiones contaminantes de fuentes móviles. Entonces, tenemos que tener claro que lo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio del Programa Nacional de Carbon Neutralidad responde a unas normas técnicas de aplicación voluntaria y que es iniciativa completamente de cada organización, si lo aplica o no lo aplica. ¿Cuáles son esos normalizadores? Hay unos normalizadores asociados a países y unos normalizadores asociados a privados. En Colombia, nosotros tenemos nuestro propio organismo de normalización, que es el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normalización Técnica. Pero existen otros normalizadores de países asociados. Por ejemplo, ISO, que es una organización internacional, el IE, que es el Instituto de Normalización de Costa Rica, Instituto de Estandarización de Costa Rica. También hay otros diferentes normalizadores y estos son los normalizadores que nos especifican esas normas a seguir para poder hacer esos reportes. Ahora bien, están los normalizadores relacionados a privados, como por ejemplo el World Resource Institute, que es el que generó este documento del cual estamos trabajando, que es el GHG Protocol en la versión en español. Pero también hay otros normalizadores asociados a privados, como el GRI, que es una de las metodologías de reporte de sostenibilidad más conocidas y más aceptadas a nivel internacional. O el DABIS Sustainable Economies, que son otro tipo de normalizado. Esto es importante que lo tengamos claro porque son normas diferentes y que son la base de lo que nosotros llamaremos más adelante esta cuantificación de gases de efecto invernadero. Estos son los normalizadores nacionales en América Latina, por ejemplo, el IE, que es el colombiano, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, el American National Standard Institute, que es el instituto estadounidense, la Asociación Brasileira de Normas Técnicas o el Instituto Técnico de Normalización de Costa Rica. Son diferentes normalizadores como para que lo tengamos muy en cuenta y tengamos claro que hay normas técnicas que son muy similares en diferentes países, pero que responden a una realidad regional específica. Hay unos programas, además de reporte obligatorio, entonces, que responden como a la necesidad que tiene un programa específico o una nación específica de reportar. Hay programas, por ejemplo, en el Subsistema Nacional de Calidad, se especifica la norma ISO 14.064, que es, digamos, el homólogo del GHG Protocol en Colombia y que es completamente de aplicación. Luego, en los privados, tenemos el Greenhouse Protocol, que es el GHG Protocol, que es el que nosotros trabajamos y que ustedes tienen disponible en Moodle y que pueden revisar. También hay un reporte, programas de reporte privados como el International Sustainable Carbon Certification, que es un instituto internacional para la certificación de carbono, o el VEANCE-GES, que también es una medida de cálculo de huella de carbono. Entonces, hay diferentes guías, esto para que ustedes lo tengan en cuenta y si quieren estudiarlo o buscarlo, lo pueden encontrar y tener como una visión diferente de estas metodologías o estos de programas de reporte. Hay una cosa bien interesante y es que, ¿se acuerdan que les hablé hace un minuto del artículo 16 de la Ley de Acción Climática? Lo que nosotros queremos hacer en Colombia es básicamente una replicación de estos programas de reporte obligatorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, ya se genera un programa de reporte obligatorio donde todas las empresas, año a año, tienen que reportar el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero, como lo vemos acá en esta imagen. Esta es la página web del reporte obligatorio de emisiones de California, del estado de California en Estados Unidos. Y acá podemos ver cuáles son esas variables que ellos están pidiendo. Primero, pues el año del reporte, el total de las emisiones de CO2 equivalente. Y recordemos, CO2 equivalente, no solamente CO2, porque el alimentario de gases de efecto invernadero calcula todos los gases de efecto invernadero, no solo CO2, solo que se dan unidades de CO2. Luego, hablamos un poquito de las facilidades del reporte de GHG y empezamos a hablar como emisiones directas de CO2 provenientes de productos o fuentes biológicas. Luego, emisiones de CO2 de combustibles biológicos, luego de origen biológico, luego combustibles de, perdón, generación de CO2 a partir de CO2 equivalente a partir de consumo de electricidad y demás. Entonces, acá hay diferentes categorías en las cuales ellos reportan y si se dan cuenta, siempre piden que se reporte en unidades de toneladas de CO2, toneladas métricas de CO2. Esto para que lo tengamos en cuenta. Esto es más o menos como es la idea de cómo funcionan unos reportes obligatorios en otros países. Este es el programa de reporte de México y es que en México también ya tienen un programa de reporte obligatorio de emisiones. Se llama RENE, Registro Nacional de Emisiones. Y hay varios sectores que van a ser muy similares a los de Colombia en términos de los sectores que tienen que reportar. Por ejemplo, en el sector energía son la generación y transmisión de energía, la explotación, distribución y producción y transporte de hidrocarburos, el sector agropecuario, la agricultura y la ganadería, el sector transporte, transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre. El sector industrial, el sector de química, sidelúrgica, metalúrgica, la minería, el automotriz, la celulosa y papel, artes gráficas, petroquímica, cementero, caldera, vidrio. En general, todo el sector industrial, el sector residuos, el sector de residuos, principalmente de aguas residuales, pero también residuos sólidos urbanos, el sector comercio y servicios, principalmente la construcción, el comercio, servicios educativos y demás. Entonces, si se dan cuenta, este es un reporte muy interesante porque México es un país, digamos que similar en términos administrativos a Colombia. Entonces, este es una parte de cómo funciona ese reporte obligatorio en México. También hay unas normas de reporte específicamente. Entonces, por ejemplo, basadas en ISO 14.064 está el Registro Nacional de Emisiones mexicano y el VLANs Guess de Brasil, si no estoy mal. Entonces, si se dan cuenta, ellos tienen en cuenta esto. Pero, por ejemplo, el reporte de California está basado en el GHG Protocol y el reporte obligatorio canadiense también está basado en el GHG Protocol. Y el Carbon Trust, que es otro mecanismo de reporte, también está basado en el GHG Protocol. En Colombia, el reporte va a estar muy similar al del GHG Protocol. Entonces, por eso también les enseñamos el GHG Protocol para que lo tengamos también en cuenta. ¿Cuál es el contenido de esas normas? Ahora, bien, aquí tengo una comparación entre lo que es ISO 14.064 y el GHG Protocol, que es el de el World Resource Institute. Primero, ambos empiezan con cuáles son los principios del estándar, cuáles son esos principios que tenemos que tener en cuenta, que son los principios que vimos anteriormente. También, cuáles son los límites organizacionales, que en ISO no llaman límites del inventario, pero básicamente cuáles son esos límites a los que voy a tener en cuenta. Luego, cuantificación y remoción de emisiones en ISO. Luego, mitigación, actividades de mitigación en ISO. Entonces, perdón, estoy como mal. Luego, gestión de la calidad del inventario. Luego, el informe sobre gases de efecto invernadero. Y por último, las funciones de la organización en la verificación. Por su lado, el GHG Protocol habla primero también de principios estándares. Luego, límites organizacionales. Luego, límites operacionales, que es muy similar a la cuantificación de emisiones y remociones. Luego, seguimiento a través del tiempo. ¿Cuáles son esos seguimientos a través del tiempo? La gestión, la identificación y cálculo de las emisiones. Luego, la gestión de la calidad. Y luego, el reporte de emisiones. ¿Cuál es el último reporte de emisiones? Recordemos que en Moodle está disponible ya el GHG Protocol para que ustedes lo vayan leyendo, entiendan cómo funciona, a dónde queremos llegar y cuál es, digamos, el objetivo de llegar a este análisis. ¿Tenemos preguntas hasta el momento, Natalia? No, señor. Sin preguntas. Perfecto. Entonces, acá vamos a hablar otra vez entre la comparación de ISO y el GHG Protocol. Y es que, ¿cuáles son esos principios? En ISO hablamos de pertinencia y en GHG Protocol hablamos de relevancia. En ISO hablamos de cobertura total y en GHG Protocol hablamos de integridad. En ISO hablamos de coherencia y en GHG Protocol hablamos de consistencia. En ISO hablamos de exactitud y el GHG Protocol de precisión. Y en ambos hablamos de transparencia. Entonces, si se dan cuenta, ambas metodologías son muy similares y complementarias entre ambas, por lo cual podemos tanto presentar para una certificación ISO 14.064 un inventario realizado bajo GHG Protocol o con la estructura GHG Protocol. En pertinencia hablamos, pues, básicamente de seleccionar todas las fuentes o sumideros reservorios de GI con datos y metodologías apropiadas para las necesidades del usuario previsto. En cobertura total, de nuevo, incluir todas las fuentes de emisión y todas las remociones de gases de efecto invernadero que se están realizando en la organización. En la coherencia es que debemos permitir comparaciones significativas en la información correlacionada a los GI. De nuevo, aquí hablamos principalmente en que estas comparaciones que vayamos a hacer no podamos comparar manzanas con peras. Entonces, tener cuidado con las unidades de reporte, cuál es el tipo de información que estoy reportando, si voy a reportar emisiones por consumo de gasolina a lo largo del tiempo, que utilice los mismos factores de emisión, que utilice la misma unidad, si utilizo galones, utilizo litros, que sea la misma unidad a lo largo del tiempo y que al final el reporte, si lo voy a hacer en kilogramos o en toneladas de CO2 equivalente o en qué unidad. Esto es fundamental. Se lo recuerdo porque nos ha pasado a lo largo del tiempo que mucha gente todavía no tiene claro esto de cuál es el alcance de uno, cuál es el alcance de dos y cuál es el alcance de tres. También en exactitud, reducir el sesgo y la incertidumbre en la medida de lo posible. Además, también en la transparencia, divulgar la información suficiente y apropiada relacionada con los GI y también permitir que los usuarios previstos tomen decisiones, digamos que razonables o con conciencia. También en últimas, tengo que pensar a quién yo voy a mostrarle mi inventario de emisiones y cuál es el objeto de inventar este inventario. Entonces, esta es la idea de lo que podamos nosotros trabajar. Ahora bien, en los principios de reporte, las normas siempre incluyen principios sobre la contabilidad de reporte que deben ser considerados por la organización en el momento de reportar sus emisiones y su contexto. Siempre, siempre. Entonces, nosotros tenemos que tener claros los principios para poder empezar a trabajar en el reporte. Los principios de las normas pueden llamarse diferente, pero son iguales en contexto. Si nos damos cuenta, acá lo llaman pertenencia, pero ya lo llaman relevancia y es básicamente lo mismo. Entonces, pueden que tengan un nombre diferente, pero tienen el mismo contexto. Los países que desarrollan principios de contabilidad de reporte, Colombia tiene el documento del documento nacional de sistema de monitoreo, reporte y verificación para Colombia, en donde se presentan los principios rectores de la contabilidad para emisiones y reducciones y remociones. Entonces, para que lo tengamos también, como si ustedes quieren identificar, leer este documento, está completamente abierto todavía. También hay unos principios adicionales previstos a los anteriormente mencionados y está principalmente evitar la replicación de esfuerzos. Es decir, que debemos garantizar que cada producto del sistema tenga un fin específico y que bien sea para análisis de política a nivel nacional o para el cumplimiento de reportes a nivel internacional. Entonces, debo evitar esa replicación de esfuerzos. También debo empezar a hablar un poquito de esta analización y mejora continua. Se debe fomentar el uso de metodologías de cálculo estandarizadas con amplia adopción a nivel internacional, permitiendo la comparabilidad de los resultados y que debe ser igualmente incluir como un parte del proceso de estandarización y el concepto de mejora continua asociado al aseguramiento y el control de la calidad de la información. Entonces, esto es como bien importante. Vamos a ver rápidamente la herramienta que desde hoy la vamos a tener disponible en Mudo. Esta es la herramienta que nosotros utilizamos para el cálculo de huella de carbono. Este es nuestro formato. Desde en esta sesión vamos a verla. Yo sé que esto va a ser como, fue pucha, demasiado difícil, pero para que ustedes se vayan a, digamos que acostumbrando a la herramienta, en la sesión 7 vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo llenar esta herramienta. Pero por ahora quiero que ustedes se enfoquen en esta parte del formato y empezar a hablar un poquito de cómo funciona la herramienta y ustedes puedan conocerla, entender cuáles son estos principios de reporte, entender claridad cuál es, cómo funciona la herramienta y esta es la herramienta que vamos a utilizar a lo largo de todo el proceso. Les voy a pedir que por ahora ustedes la descarguen, la empiecen a investigar, empiecen acá el nombre de su empresa, la dirección, la persona que elabora este reporte, si son más de una persona lo colocan, luego el cargo de esa persona, su correo electrónico, el teléfono, el municipio, celular, año base, para empezar a hablar un poquito de año base, pero solo hasta ahí. Entonces, tengamos claridad que solo vamos a trabajar hasta ahí. Pueden ir como analizándola y reportándola, todavía no se preocupen, no tienen que subirla a ningún lado. De hecho, nosotros no vamos a revisar la herramienta como tal porque, de nuevo, nuestro trabajo en el programa es hacer una orientación técnica, más no una consultoría que le revise si usted colocó los datos bien o no, pero por ahora vayan descargándola. Ya en las horas de la tarde o mañana va a estar disponible en Moodle para que ustedes la puedan verificar. ¿Listo? Ahora bien, ya esto es lo que teníamos programado para esta sesión. Para nuestra próxima sesión va a ser el 7 de septiembre a las 10 de la mañana. Como actividades, les recomendamos mucho leer el GHG Protocol de la página 17 de la 42, que el documento ya está disponible en Moodle. Y en Moodle va a haber una actividad abierta para que ustedes empecen a especificar cuál es su objetivo de cuantificación, perfilar o especificar cuál es el año vaso o cuáles son, lo realizará la cuantificación de los objetivos planteados, por qué seleccionaron ese año y también deberá especificar por qué debería tener en cuenta esos años a la cuantificación de huella de carbón. Tenemos preguntas hasta acá, Natalia. Sí, Javier Calderón pregunta, ¿podemos tener acceso a una base de datos para comparar los cálculos que han realizado sectores similares? En Colombia todavía no lo tenemos, pero ustedes pueden revisar la huella de carbono de cada empresa. Entonces, por ejemplo, los reportes, por ejemplo, acá se me ocurre rápidamente Argos. Argos tiene su reporte anual de sostenibilidad, el reporte de su huella de carbono y especifica por alcances cuál es su huella de carbono. Bueno, entonces, tendrían que buscar. Yo personalmente no conozco si hay una base de datos donde hay reportes de empresas, porque además también la información a veces es confidencial de estas empresas y solo lo que tienen publicado. Pero si quieren más información, acá en nuestra página de Carbon Neutralidad. De Ministerio de Ambiente tenemos los participantes y acá pueden descargar, acá al final pueden descargar una lista de las organizaciones inscritas y pueden ver como el nombre de las empresas que han participado en el programa. Andrés pregunta, Yuri Lisset Vargas, ¿la herramienta de cálculo se actualiza sola de acuerdo al cambio de los factores de emisión año tras año? No, 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 no. Tampoco es tan, 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 digamos que tan alternativa o tan automatizada. Por ahora, los factores de emisión nosotros ya los tenemos formulados acá abajo, los van a encontrar, pero pues están, están escondiditos para que no se tengan que modificar, pero una persona que tenga habilidad suficiente en Excel puede modificar los factores de emisión año a año. Nosotros les entregamos esta tabla, esta tabla que está subida, con los factores de emisión actualizados hasta el último reportado por la UTME, al año pasado, el año antepasado creo que es el último reportado por la UTME y están actualizados esos factores de emisión, pero no se actualizan automáticamente, hay que actualizarlos de manera manual. Listo, esas eran las preguntas que teníamos referentes a la herramienta. Como ya lo mencionó Andrés, será compartida por la herramienta Moodle para que puedan ingresar y descargarla desde allí. Y recordemos que todo es a través de Moodle. Si ustedes tienen preguntas adicionales, nosotros creamos un foro semana a semana en Moodle donde ustedes van a poder tener las respuestas a sus preguntas e inquietudes. De hecho, ya no me han subido bastante las preguntas, pero si se dan cuenta, todas las preguntas que han llegado se han contestado y se demora entre uno o dos días en contestar las preguntas. Entonces, los invitamos a que utilicen Moodle. Por favor, siempre, siempre utilizar Moodle. Moodle es nuestra herramienta de formación. Es el único medio de comunicación. De hecho, limitamos el grupo de WhatsApp a solo enviarles mensajes a nosotros porque nos llegaban unos mensajes que ni siquiera tenían que ver con el programa. Entonces, por eso la herramienta de comunicación es Moodle. Si nos llegan preguntas por WhatsApp de carácter técnico, no las vamos a contestar. La herramienta para contestar las preguntas es a través de Moodle, a través de los foros de Moodle, a través de los mensajes de Moodle. En Moodle están todas las presentaciones y grabaciones. Podrán descargar la grabación cuando la necesiten. Podrán hacer preguntas cuando las necesiten. Y acá en la sesión 2, hoy en las horas de la tarde o mañana, van a tener disponible tanto la presentación como la grabación, como la herramienta para que la puedan ir descargando y conociendo un poquito más a claridad. ¿Tenemos alguna otra pregunta adicional? Jorge Contreras solicita, por favor, volver a mostrar los compromisos de la siguiente sesión. Ah, listo. Pues igual esto lo pueden descargar. Básicamente, en Moodle va a crear una actividad para que ustedes lo puedan hacer. Todas las actividades de Moodle son en grupo, son por el grupo de su organización. Si en su empresa hay tres personas inscritas en el programa, solo tienen que hacer una vez el reporte o la actividad. Y si usted solo es una persona por empresa, pues tiene que hacerla usted solamente. Pero entonces, estos son los objetivos. Les recomendamos mucho leer el GHG Protocol, que de nuevo, ya está disponible en Moodle, en la página 17 a la 42. A principio de la próxima sesión, vamos a tener como un pequeño quiz para entender cómo les pareció esa lectura y cómo ha tenido esa lectura. Vamos a montar el ejercicio de Moodle esta tarde para que también esté disponible para ustedes. Y también va a estar disponible, pues, el foro de preguntas y respuestas. Listo, Andrés. No tenemos más preguntas. Listo. Entonces, vamos a dar un minutico para que vuelvan a llenar su listado de asistencia para los que no han llenado. Y si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos entonces el 7 de septiembre. Mil gracias a todos. Que estén muy bien. Vamos a dar finalización al evento en vivo. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!